Son las tres horas con cuarenta y dos minutos, seguimos revisando las informaciones y bueno, también vamos a hablar del Ministerio Público porque está desarrollando comisiones de fiscales para las investigaciones por las agresiones en los distintos departamentos. Los delitos de allanamiento, daño calificado, robo agravado y obstaculización al proceso electoral, entre otros. Por esos delitos, el Ministerio Público determinó abrir procesos penales contra aquellas personas que dañaron la infraestructura pública y privada en los diferentes departamentos, para lo cual conformó comisiones de fiscales para realizar las investigaciones e identificar a los autores de las quemas y saqueos a las instalaciones del órgano electoral y las casas de campaña del movimiento al socialismo. La conformación de distintas comisiones de fiscales en cada una de las fiscarías departamentales del país con el propósito de llevar adelante las investigaciones en unos casos de oficio y en otras a denuncia de aquellas personas e instituciones que han sido víctimas del atentado contra propiedad pública y propiedad privada. El Ministerio Público ha llevado adelante hasta el momento ya 13 casos aperturados y tenemos en total 27 personas aprendidas en distintos lugares del país. Es importante señalar que el Ministerio Público ha conformado estas comisiones para el día de las elecciones y estas mismas comisiones... Los detenidos corresponden a los departamentos de Pando, Oruro y Tarija. Hasta la fecha, la Fiscalía trabaja en realizar las citaciones a los presuntos involucrados y requerimientos de informes a las diferentes autoridades involucradas en estos casos. Gracias. Gracias.